Las mayores dificultades que he tenido es por el acceso al idioma, que uno como habla español y la policía la mayoría le dan en inglés, uno no se puede comunicar correctamente con la policía. Yo he llamado muchas veces, yo tengo la orden de protección de la policía, tengo la orden de custodia de los niños, entonces he llamado siempre que el papá de mis hijos siempre ha violado todas las órdenes, incluso he tenido que llamar a la policía para mostrarle que yo estoy con una orden que tengo de la corte, pero la policía no es suficiente para ayudarme, incluso he tenido que pedirle a mi hijo que me ayude a que me traduzca lo que la policía me está diciendo. A mí lo que me afectaba, yo me ponía, o sea, muy triste porque ponerle a mi hijo en mitad del lío que es con el papá, ponerle a mi hijo que él sea como un testigo, me dolía mucho, porque mi hijo a veces me ve la cara a mí y se ponía a llorar diciendo que por qué le estoy hablando eso del papá, entonces son cosas que él no comprende, o sea, no comprende lo que está pasando por tener que traducirme a la policía el problema que tengo. La experiencia que tuve una vez era que mis hijos se fueron de la casa como a las 12 de la noche y yo llamé a la policía a decir que mis hijos se desaparecieron de la casa, le llamé a la policía, llamé al 911, le dije que por favor que me dieran un intérprete en español y ellos me dijeron que no, que no tienen, entonces le dije por favor me pueden mandar un policía que hable español a mi casa para yo poder decir que está pasando y no me dijeron que lo siento, no tenemos personal suficiente que hable español para que me ayuden. La experiencia mía es que yo cuando quise salir de la violencia doméstica, cuando por primera vez mi pareja me golpeó, yo llamé a la policía, no sabía mucho del caso, llegaron todos en inglés, la cual no me pudieron dar oído a mí si no le dieron oído al abusador, yo estaba moretida del cuerpo, cortada una parte de mi pecho, de mi pierna, cuando yo no sé qué le preguntaron a él, ya para casi al final llegó un señor policía en español, ya casi no me hizo preguntas, lo único que dijo que íbamos a ir detenidos los dos, entonces yo no sabía ni por qué y me puse nerviosa, porque yo no sabía por qué me iba a ir presa yo, entonces me dijo para que no haya nada, ninguna cosa, aquí firma que aquí no pasó nada, por la cual entonces por falta del idioma, antes con los policías primeros, el testimonio mío no fue escrito directamente, yo inocentemente, porque no se sabe de eso, cogí y firmé lo que ellos me dijeron, y mi testimonio no estaba dado como era, y yo tenía miedo, tenía miedo, no siempre he tenido un buen respaldo de las autoridades, entonces pensé que igual no me iban a respaldar, la cual así fue, no me han respaldado para nada, especialmente por el idioma, no ha habido una buena comunicación con la policía. Son tantas las dificultades que uno como inmigrante las pasa aquí por el idioma, no solo en lo que se llama la violencia doméstica, sino a veces cuando uno acude a un hospital, a un centro de salud, siempre está marginado por esto del idioma, o a veces con los jefes del trabajo, uno siempre tiene que estar, ni siquiera sabe lo que le dicen y uno tal vez regresará a ver con una sonrisa, yo he tenido compañeros que me han dicho, ¿por qué sonríe si le están hablando? y uno como no sabe el idioma, no sabe defenderse, entonces estaba siempre creo que humillado por falta de conocimientos al idioma, o sea, por no saber el idioma. Yo me di cuenta que mi testimonio de la violencia doméstica que tuve no estuvo completo, es porque yo vi que ellos no escribieron nada, solo al final que me dijeron que tiene que firmar aquí, que aquí no pasó nada, entonces yo más o menos ya cuando me dijeron que aquí no pasó nada, yo me di cuenta, pero como mi pareja al siguiente día volvió, volvió a agredirme, volvió ahí a la casa a romper las puertas y todo eso, entonces yo volví a llamar a la policía, ahí vino un señor policía, este señor policía si se demoró por mucho tiempo, él me trajo algo para comunicarme en español, me puso traductor por medio de un teléfono, pero cuando yo le conté que el día anterior no habían hecho lo que él hizo, él me dijo que lo sentía mucho. Incluso cuando fui al hospital no tuve un traductor, solo simplemente me llevaron, me hicieron las radiografías, todo, vieron que yo no tenía una fractura, no les importó de ver los golpes y todo eso y ya me mandaron a casa. Bueno, en mi caso como líder de CEPA Mujer y sobreviviente de violencia doméstica, he tenido bastantes experiencias, personalmente cuando llegué a este país mi inglés era muy limitado y las veces que tuve que llamar a la policía, ellos se dirigían primero a mi marido que sí podía hablar inglés y no tomaban en cuenta lo que yo decía. Muchas veces, la mayoría de los reportes, ahora que sí puedo entender lo que dicen, no dicen absolutamente, no se acercan ni siquiera a la realidad. Me tocó, en una de las ocasiones cuando algunas de mis amistades me ayudaron a traducir, me di cuenta que estaba totalmente alejada de la realidad, me acerqué de nuevo a la policía para una corrección en la cual me vi muy maltratada verbalmente, me acusaron de yo estar cambiando los hechos y todo esto, pero con perseverancia logré que ellos asistieran nuevamente a mi domicilio y cambiaran el reporte. Ahora, después de muchos años, cuando ya tengo algún dominio del inglés, me ha tocado acompañar a víctimas de violencia doméstica a hacer sus reportes y, bueno, encontrándonos ahí sin la posibilidad de tener un intérprete, he tenido que yo ayudarla a traducir. También en el seguimiento que hace la policía hacia la víctima, en una de las ocasiones, este policía llamó a mi celular diciéndome que no podía comunicarse con la persona porque él la llamaba, pero ella no entendía lo que él decía y necesitaba que yo lo ayudara. Me dictó las preguntas que necesitaba que yo le hiciera y me pidió que por favor la llamara, que esperara sus respuestas y que él me iba a llamar luego. Así ocurrió, él me llamó nuevamente, le di la respuesta de esta persona. Lo que me parece, sin menospreciar el interés del policía por querer ayudar a esta persona, contactándome, me parece una irresponsabilidad y no querer ellos asumir como responsabilidad propia el hecho de facilitar a una persona para que haga las traducciones. Creo que no se puede esperar a que las personas hablen un inglés perfecto para que pueda hacerse una denuncia. Es demasiado pedir que una persona que llegó ayer y fue atacada el día de hoy sepa cómo expresarse. No le podemos pedir a esa persona que sufrió, que es víctima de un crimen o de un abuso, que tenga que esperar asistir cuatro años o cinco años a un ISL para poder hacer una denuncia a la policía. La policía debe estar para las personas así hayan llegado el día de ayer o así lleven 15 años en este país. Todas las personas tenemos el derecho a ser defendidos, a ser escuchados. Esto lo he aprendido yo aquí en Cepa Mujer después de mucho tiempo y de mucho training en el que ya me he dado cuenta que yo debo exigir por mis derechos. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen llegando y no tienen esa confianza, no tienen ese conocimiento? Solamente baja la cabeza y se dejan abusar. Yo por varios años estuve trabajando para una agencia comunitaria que recibía muchos inmigrantes de todos los lugares del mundo, la mayoría latinos. Y mi experiencia era que cuando venían a nuestra agencia ya habían intentado obtener servicios en varios lugares, ya sea por la policía, las cortes, necesitaban comida o vivienda y desafortunadamente no las obtenían por falta de acceso a su lenguaje. Nosotros como agentes comunitarios ayudábamos a la comunidad a obtener los nombres, los lugares que les podían ayudar, pero también nos tocaba tener que llamar a las agencias y preguntar si había alguien que pudiera traducir, a veces traducir por teléfono y la mayor de las veces nos decían tienen que traer a alguien de su familia para que les traduzca. Estamos hablando que a veces tenían que traer niños para traducir y eso se veía mucho con la policía, con las cortes y eso es un problema muy, muy grande. Yo como inmigrante me costó mucho trabajo aprender el idioma y para toda la gente que viene acá, créanme, queremos aprender el inglés, pero necesitan poder acceder a los servicios. Una vez me acuerdo que tuve que llevar a mi mamá al doctor y no me querían dejar, primero tenía que tomar días libres para poder ir con ella a traducirle y en una ocasión no me querían dejar pasar por no sé qué razón el doctor no quería que yo pasara e iban a poner a una persona de la limpieza a traducir y tomó mucha abogacía para que me dejaran pasar con ella porque no era lo ético, no era lo profesional. Y también me tocó una vez acompañar a una sobreviviente de violencia doméstica a uno de los precintos y no había quien tradujéranos. Esa era la tercera vez que ella quería poner una denuncia y no podía, nos tocó ir personalmente y cuando llegamos allá desafortunadamente no nos ofrecieron la línea telefónica y no había alguien que hablara español para poder tomar su denuncia me dijeron, ¿por qué no lo hace usted? Usted habla inglés. Y no es que me costara algo hacer la interpretación pero el hecho es que no había alguien que pudiera tomar la denuncia en el idioma de la persona que estaba tratando de obtener seguridad. Estoy aquí para contar algo de mi historia que pasó con mi amigo Marcelo Lucero que fue mi mejor amigo, diría, como mi hermano que he pasado muchos años con él y recuerdo que el 8 de noviembre cuando asesinaron a mi amigo yo llamé a la policía la policía tardó en llegar como unos 5 minutos llegó un policía, recuerdo que era un policía que hablaba inglés llegó ahí, me preguntó qué es lo que pasó le expliqué y durante el tiempo que él me estaba preguntando qué es lo que pasó yo le decía que él hiciera algo porque mi amigo estaba botado en el suelo le dije que estaba sangrando mucho y le dije que tú estás preparado para estas ocasiones que tú sabes lo que tú tienes que hacer pero él me ignoró quizá por la falta de comunicación del idioma entonces este policía quizá me ignoró pero él fue al carro de la policía trajo una toalla y lo tiró de lejos y la toalla voló y cayó en el cuerpo de él quizá por la falta de comunicación por eso yo pienso por cada llamada que exista del 911 ellos tendrían que ver lo primero qué clase de caso es si es que ellos necesitan de una persona que hable español deberían mandar lo primero con una persona que hable español el precinto de pacho ellos me cogieron me tiró un cuarto que no estaba ni siquiera yo apto para irme al baño porque ellos creían que uno era el que asesinó a mi amigo mi gran amigo que murió esa noche recuerdo que me tuvieron 12 horas preguntándome y repreguntándome lo que pasó esa noche porque ellos no estaban seguros porque en ese departamento no existe una persona que hable español ellos me preguntaron yo les contesté en inglés les dije todo el testimonio en inglés pero ellos no estaban seguros pero yo no tenía la culpa yo les estaba diciendo inglés porque yo hablaba inglés pero ellos están supuestos a tener un intérprete para que cojan cada testimonio lo que pase fuera en las calles y así ellos no tener a una persona metido en un cuarto por 12 horas imagínense yo 12 horas metido en un cuarto después que le pasa eso a mi amigo entonces como pueden ustedes sentirse yo pienso que en las cortes debería haber más atención hacia las personas que no hablan el idioma inglés por ejemplo yo he estado en las cortes en Pachok si es que usted no habla inglés usted es puesto a la última fila y los que hablan inglés van primero entonces eso no está correcto porque debería ir así como dice que va en orden del abecedario así debería haber un intérprete y ir normalmente en orden alfabético no por el simple hecho que uno habla español le dicen que espere para la otra hora y así hacer justicia en su caso y así hacer justicia en su caso